Si sufres una lesión seria, elegir a la mejor firma es de vital importancia. Le podemos ayudar con la mejor atención médica y compensación. Tenemos éxitos multimillonarios en lesiones serias. Después de mi accidente, llamé a la firma Domínguez. Fue la mejor llamada que hice. Pelearon como campeones y gané más de 4 millones de dólares. Gané 2.6 millones de dólares. Firma Domínguez, abogados y accidentes, 800-7-7. Gracias.